Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrollated. En esta oportunidad me dirijo a usted, empresario, emprendedor, que piensa establecer un negocio y que ha decidido por la opción de formar una Limited Liability Company, una Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC. Son una opción popular de entidades para pequeñas empresas de negocios comerciales y actividad financiera. Las LLC tienen ventajas fiscales federales sobre la renta, que vamos a explicar aquí. Los propietarios de una LLC se denominan miembros. La LLC de un miembro tiene un propietario, aun que los cónyuges que son propietarios en conjunto de una LLC en un estado de propiedad comunitaria pueden elegir el tratamiento como una LLC de un solo miembro para fines del impuesto federal sobre la renta. Llamaremos LLC con dos miembros a las LLC de varios miembros. La LLC no son corporaciones, pero las LLC pueden ofrecer la protección legal similar a los miembros propietarios igual que una corporación. Pero tenemos que ver algunas cosas más importantes y vamos a saber a continuación. La LLC ofrece protección legal. El uso de una LLC para llevar a cabo una actividad comercial o de inversión generalmente protege sus activos personales de las responsabilidades relacionadas con la LLC, similar a la protección legal que ofrece la corporación. Como sabe, las responsabilidades pueden surgir de cosas simples, como una persona que pasa por fuera de su oficina y se tropieza y se resbala porque existía una cáscara de plátano tirada en la puerta de su oficina que alguien dejó cuando entraba a pedir sus servicios. Y así hay formas interminables como la persona que se tropieza en el tarro de basura que usted sacó y se cae. Este es el país de las demandas y aquí va a haber un sinfín de ellas y para eso debemos proteger nuestros activos cuando iniciamos un negocio. Como regla general, ningún tipo de entidad, y aquí se incluye la LLC, la LLC, protegerá activos personales de la exposición de responsabilidades relacionadas con su propia negligencia profesional o sus propios actos ilícitos. Los actos ilícitos son hechos ilícitos que no sean el incumplimiento de un contrato, por ejemplo, como la operación negligente de un vehículo motorizado que provoque daños a la propiedad o lesiones. El tema de la responsabilidad y la protección que ofrece la LLC es un asunto de ley estatal. Por eso, en un determinado momento deberá buscar un consejo legal de un abogado competente. Los conceptos básicos sobre los impuestos sobre una LLC de un miembro son los siguientes. Estos son propiedad de un solo individuo que se trata como una empresa unipersonal para efectos del impuesto sobre la renta federal, a menos que se elija tratar a la LLC de un solo miembro como corporación. Y aquí va a tener dos opciones que la vemos más adelante. En otras palabras, el tratamiento del impuesto sobre la renta federal, predeterminado para un negocio de una LLC de un solo miembro en el estado propietario único, bajo este tratamiento, predeterminado, usted simplemente declara todos los ingresos y los gastos de la LLC en el anexo C del formulario de la forma 1040, declaración de los individuos. Si la actividad comercial de la LLC de un solo miembro genera ingresos netos de trabajo por cuenta propia, se informará también en el anexo SE, Self Employment Tax, del formulario 1040. El alquiler, si la actividad de la LLC de un solo miembro es una actividad de alquiler, usted invirtió en una casa, en una propiedad, en un apartamento, usted debe declarar los ingresos y gastos de alquiler en el anexo E del formulario 1040. En este caso, no existen impuestos al empleo por cuenta propia. Si usted tiene un farm, un rancho, una granja, un negocio, debe informar la actividad agrícola o ganadera en el anexo F. No es necesario presentar una declaración de impuestos sobre la renta separada para la LLC de un solo miembro. En la igualdad de condiciones, lo simple es bueno. Tenemos que tomar esto muy en cuenta. Los puntos que a continuación les voy a manifestar. Número uno, la gran ventaja del impuesto sobre la renta federal de operar una LLC de un solo miembro es extrema y simple. Simplicidad en la declaración de impuestos. Dos, la gran ventaja, no tributa una protección de responsabilidad según la ley estatal átrica aplicable. Y tercero, como se mencionó, pueden optar tratar la LLC de un solo miembro como una corporación para fines de impuestos federales sobre la renta. Pero no lo recomendamos, por razones que explicaremos más adelante. Dentro de las LLC vamos a analizar los conceptos básicos de varios, si es que la LLC tiene varios miembros. La LLC de múltiples miembros se tratan como sociedad, como partnership para efectos de los impuestos federales sobre la renta, a menos que usted elija tratar como una corporación. En otras palabras, el tratamiento del impuesto sobre la renta está predeterminado. La forma original, la formal default form, para presentar la declaración de impuestos, si usted tiene dos o más miembros, se utilizará el formulario 1065. A partir de la declaración del formulario 1065, la LLC emitirá un anexo K para cada uno de los miembros, para en esta informar la participación y el resultado de la operación comercial en el año tributario. El año tributario va a ser año fiscal o año calendario. La LLC no paga impuestos federales sobre la renta a nivel de la entidad. Este arreglo se llama impuestos de transferencia, porque los ingresos y gastos de las operaciones de la LLC se transfieren a los miembros, quienes luego toman a la cuenta propia en sus declaraciones y presentan su declaración de impuestos, incluyendo la información existente en el anexo K1. Las ventajas de la distribución de las sociedades para varios miembros están aquí. Antes de la ley de impuestos del Tax Code y Job Act, las LLC de varios miembros tratadas como sociedades a efectos del impuesto sobre la renta eran a menudo la organopción preferida de la entidad para actividades comerciales y de inversión, con más de un propietario, principalmente debido al trato favorable de los impuestos sobre la renta para cada uno de los socios. Las reglas favorables de los impuestos de sociedades todavía existían después del Tax Code y Job Act. Así que revisemos cómo funciona la LLC tratada como sociedad para impuestos fiscales de los miembros de más de uno que presentan la declaración de impuestos en la forma 1065. Los impuestos de transferencia, su parte de ingreso, grabables, las ganancias, las deducciones y las pérdidas, los créditos de la LLC se transfieren al formulario 1040. Según las reglas de impuestos de la sociedad con las consecuentes resultados de los impuestos a nivel personal. La empresa hace su declaración de impuestos, no debe nada a la IRS y pasa a la declaración personal en la cual hago la declaración y, por supuesto, pago el impuesto adeudado. Debe deducir las pérdidas de la LLC en el formulario 1040 dentro de las condiciones y límites que sean necesarias. Cuando usted deduce las pérdidas, no las puede deducir a nivel empresarial porque éstas se reportan a nivel personal. La regla de pérdida pasiva, la regla de riesgo, la regla de rechazo de pérdidas comerciales excesivas y la regla de limitación de la base del interés de miembro de una LLC. La deducción de ingresos comerciales calificados. Esto fue activo a partir de 2018. Gracias al Tax Clutch of Acts, los ingresos comerciales calificados, El QBI está potencialmente disponible para miembros de una LLC desde el 2018 hasta el 2025. Si la ley cambia, haremos otro video. La deducción puede ser de hasta el 20% de QBI, Qualified Business Income, que se transfiere la LLC a los contribuyentes. A niveles de ingresos más altos se aplican otras regulaciones, pero en la mayor parte de los casos va a existir la opción de utilizar la sección 199A, Qualified Business Income Deduction. Esto está estipulado que expirará en el 2025, a menos que el presidente y el Congreso lo cambien. La base de deudas de la LLC. Según la regla de impuestos de sociedades, usted recibe una base impositiva, una base adicional de una parte de los pasivos de la LLC con el fin de determinar la cantidad de las pérdidas de la LLC, pérdidas de transferencias que usted puede deducir de acuerdo a su inversión. Esta es una ventaja impositiva significativa. le permite deducir las pérdidas de la LLC transferidas en exceso de una inversión a interés de una membresía, que está sujeto a varias limitaciones de impuestos federales sobre la renta. El aumento de la base por el interés de la LLC, si usted compra una participación, un interés participativo en una LLC de otro miembro, puede aumentar la base impositiva en su participación de activos de una LLC con un valor justo en el mercado, bajo la asociación de normas fiscales. El aumento de la base minimiza los impuestos para que usted, cuando en la LLC la vende los activos, estos se aprecian y puede ponerlos a la venta teniendo una ganancia de capital. Existen transacciones libres de impuestos. La regla de los impuestos de una sociedad brindan mucho mayor flexibilidad para realizar transferencias de activos libres de impuestos, incluido efectivo entre usted, que es el miembro, y la sociedad. Con la corporación, con operar como una corporación S o C. Las asignaciones de impuestos especiales. Gracias a las reglas de tributación de las sociedades, las LLC pueden realizar asignaciones especiales, con riesgos imponibles, deducciones fiscales y pérdidas fiscales entre los miembros de la entidad. Por ejemplo, un miembro de la categoría impositiva alta 50%, usted le podrá asignar el 80% de las deducciones por depreciación a la LLC. Mientras que el miembro de categoría impositiva baja del 50%, asigna solo el 20% de las deducciones por depreciación de la LLC. Más adelante, el miembro de nivel alto podrá asignar mayor parte de los ingresos y ganancias de la LLC para compensar las asignaciones especiales a los anteriores y las deducciones por depreciación. También existen desventajas de tributación de sociedades para los miembros de la LLC. Los impuestos de las sociedades no son todos buenas noticias. Tenga en cuenta que los siguientes importantes desventajas fiscales de evaluar la conveniencia de operar una LLC de varios miembros que será tratada como una sociedad para fines fiscales. La exposición del impuesto sobre la renta y el self-employment tax, el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia. Es posible que deba impuestos sobre trabajo por cuenta propia que consisten en el componente del impuesto del seguro social de 12.4% del componente de los impuestos del Medicare del 2.9%. Sobre la mayoría o totalidad de los ingresos que transfiere la LLC, sobre $100,000, usted terminará pagando el 15.3% sobre el impuesto al autoempleo más el impuesto federal. A niveles de ingresos más altos, es posible que también deba aplicarse el 0.9% adicional al impuesto al Medicare. El impuesto al seguro social tiene un límite, pero el impuesto al Medicare no es ilimitado. Por lo contrario, se opera una corporación S o C, los impuestos del seguro social y el Medicare, que es el impuesto FICA, se adeudan sólo a los montos pagados como salario a usted y a los otros miembros que sean propietarios. Entre este factor es algo que favorece porque yo voy a pagar menos y el resto del impuesto sobre el empleo lo paga la corporación y esto es deducible para la entidad. Las reglas desfavorables sobre beneficios complementarios, como en la corporación y corporaciones C, la LLC de varios miembros tratados como sociedades a efectos fiscales, no pueden proporcionar tantos beneficios adicionales libres de impuestos. Este factor puede operar como una corporación, pero generalmente no es un factor muy importante. Supongamos que su LLC de varios miembros es tratada como sociedad para efectos fiscales. Pagan las primas de seguro médico para usted y además para los miembros. Los servicios prestados de la LLC trata las primas como pagos garantizados deducibles que se hacen a usted y a los demás miembros. Una vez que usted y los demás miembros puedan declarar como pago garantizado generado por el seguro como ingreso del formulario 1040, por lo general puede cancelar el monto del seguro del formulario 1040 como una deducción de seguro médico por trabajadores independientes. El ingreso del pago garantizado y la deducción del seguro de salud para empleados por cuenta propia no obtiene ninguna cancelación neta benéfica complementaria. Por el contrario, si opera como una corporación C, la corporación puede deducir el costo de cobertura del seguro médico proporcionada a los empleados y accionistas. La cobertura es un beneficio adicional libre de impuestos para los empleos y accionistas. Las reglas desfavorables de tributación de beneficios complementarios de sociedades que se aplican a la LLC de varios miembros tratadas como sociedades a efectos fiscales y sus miembros también se aplican a las corporaciones S y a sus accionistas y empleados. La opción de elegirse o clasificarse como corporación merece tener una consideración. El tax code Javax instauró que los impuestos corporativos bajen y estos se imputen al 21%, lo que significa que hay una mayor atención o hay un mayor interés de las personas a tributar como corporación y no tributar como LLC, partnership. La sabiduría convencional, que por razones fiscales, la mayoría de actividades de las empresas pequeñas deberían llevarse a cabo utilizando el sistema de propietario único. Las LLC de un solo miembro, tratado como propiedad única para efectos fiscales, la entidad de transferencia de varios miembros, tratada como sociedad para efectos fiscales. Es diferente a ser electo o clasificado como corporación. Estas opciones de elección de entidad eran atractivas, principalmente porque evitaban la tasa del impuesto sobre la renta del 35% del tax code Javax que pagaban las corporaciones C. Evitaban el problema de la doble imposición que todavía afecta a las corporaciones C, incluso después de la regulación de la ley del tax code Javax. Es ahora que el mundo piensa, el mundo tributario, que debemos comparar la tasa del impuesto federal corporativo fijo de 21% con las tasas del impuesto sobre la renta federal para las personas que son de un solo miembro y tributan el self-employment tax más el impuesto federal. Para el 2020, la tasa máxima es del 37% a nivel personal, pero está programado a aumentarse al 39.6% después del 2025. Obviamente, el 21% es una tasa mucho más baja que el 39% o que el 37 o el 39.6%. Pero debe considerar que los aspectos negativos potenciales de tener una corporación C. La doble imposición. El problema de la doble imposición de las corporaciones C todavía existe, aunque ha sido atenuado por la tasa fija que fue rebajada al 21% sobre el impuesto corporativo. La doble imposición ocurre cuando una corporación C se graba una vez sobre los ingresos a nivel corporativo y luego se distribuyen los dividendos a nivel del accionista en la forma 1099 para que esté presente su declaración de impuestos y tribute y haga la doble imponibilidad. No es un problema para la corporación C que retienen todas las casi sus ganancias. Entonces, no han distribuido y no hay una obligación tributaria. La doble imposición tampoco es un problema para la corporación C que paga todo o casi todos los ingresos a los accionistas empleados como una compensación razonable que es deducible. Así, la corporación se acabó con el problema de la doble tributación. Sin deducción de QBI. No existe deducción de QBI en una corporación. Un accionista de una corporación C no puede reclamar el QBI al recibir sus dividendos. Dicho que la deducción QBI está programado para desaparecer después del 2025. Si no, desaparece antes. Las pérdidas y un objetivo fiscal principal es deducir las pérdidas de la empresa en su declaración personal. Operar como una corporación C hará que las pérdidas se queden dentro de la corporación y no puedan ser traspasadas a los accionistas de la entidad. Elección de la LLC para tributar como corporación C para fines fiscales. Como indicamos al comienzo, se tiene la opción de optar tributar la LLC ya sea como corporación S o como corporación C. Si es de un solo miembro, tributará en sus impuestos personales. Una empresa, una LLC de uno o una LLC de dos o más miembros, pueden hacerlo presentando el formulario 8832 del IRS. Elección de clasificación de entidad para cambiar la clasificación predeterminada de la LLC de un solo miembro o de la LLC de varios miembros. A la nueva clasificación como corporación. Si su deseo es que su LLC sea tratada como una corporación S, entonces debe ser electa tributar como corporación C directamente utilizando el formulario 2553 del IRS. O puede elegir el tratamiento de corporación C en el formulario 8832 y luego el tratamiento de corporación S en el formulario 2553. Pero esta opción no es inmediata, dura la 2553, le va a durar 5 años. Si bien puede hacerse razones válidas no impositivas para elegir tratar una LLC como una corporación, creemos que las razones impositivas generalmente impiden dar ese paso. Si se llega a la conclusión de que existen ventajas fiscales al elegir el estado corporativo, ¿por qué no incorporar directamente? Eso es más simple, mantener asuntos fiscales simples que generalmente es una buena política. Ahora que está bien informado de los aspectos fiscales de operar como una LLC o de una sociedad para operar como corporación, usted como propietario de negocio, le recomendamos que piense y busque un asesoramiento profesional antes de decidir cuál tipo de empresa va a elegirse. Si la LLC va a seguir tributando como empleado por cuenta propia o la puede elegir tributar como corporación o la puede elegir tributar como corporación S. La ventaja de ser una corporación C es que la empresa, si usted no distribuye las ganancias, no va a interferir en sus ingresos personales. Personas que tienen el seguro de salud acá o personas que tienen sus hijos en la universidad y no quieren o no es necesario reportar mayores ingresos, podrían mantenerse como corporación C. Sin embargo, si usted quiere bajar la imponibilidad del empleo por cuenta propia, deberá elegirse tributar como S. Tanto la LLC de más de dos miembros que tributa en 1065 como la corporación 1120 S. Estas ganancias deberán ser incluidas en su declaración de impuestos, sea que usted reciba el dinero o no. Por eso, usted tiene que pensar qué tipo de entidad es la más adecuada para su negocio. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias.